Música Definitivamente la noticia alegró al país y hoy también Cadena A lo recibe con alegría el programa todo a pulmón, contento porque tiene a la personalidad del momento y para el mundo católico la máxima autoridad con nosotros el Cardenal elegido por el Papa Francisco Monseñor Toribio Ticona Porco Bienvenido Monseñor, un placer tenerlo Cardenal, estamos muy contentos Buenas noches Buenas noches y muchísimas gracias por su iniciativa Cardenal, hemos escuchado sus declaraciones, su sorpresa la misma que ha sentido el pueblo boliviano ¿Ha sentido ese cariño del pueblo boliviano por su nombramiento? Exactamente, yo estoy impresionado, no pensaba llegar a tanto extremo Sí, a ver cuéntenos alguna anécdota que le ha pasado tal vez en la calle alguna llamada telefónica Bueno, en la calle hay un recibimiento de amigos y de personas pidiendo la bendición del Señor La bendición del Cardenal, algo tan importante porque además esto es vital para el trabajo que usted ha hecho es como un premio y reconocimiento a todo el trabajo de servicio al Señor y a la Iglesia Exactamente, 50 años ¿50 años? Sí ¿Y todo lo que le ha tocado vivir como persona también? Exactamente, entre alegrías, penas y esperanzas ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Las penas? No, casi las alegrías sobre todo Ha habido penas, que es la vida normal No es tan fácil ¿Qué nos acerca más a Dios? ¿Las penas o las alegrías? Las alegrías como un signo de agradecimiento a Dios porque las penas pasan pero las alegrías perduran Qué lindo, cierto ¿Qué momento usted tiene marcado en su niñez de un momento de alegría? Que usted sintió ese agradecimiento a Dios Bueno, cuando estaba pobre, trabajando humildemente limpiar los zapatos, la bota canillita de anunciar el periódico Rebeldías de Potosí y después ir como misionero y catequista con padres belgas entonces era mi vocación para continuar el ministerio sacerdotal Ahí usted se dio cuenta que lo suyo era seguir el camino de Dios Exactamente, y servir al Señor en los hombres mis hermanos sobre todo los campesinos, mineros y los pobres Yo soy de extracción campesino y extracción minera Algunas personalidades, el propio presidente Evo Morales decía el primer cardenal indígena ¿Usted también se califica de esa forma? Claro, yo soy el tercero de los cardenales Primero era el Clemente Mauro, un alemán Después Monseñor Terrazas Julio y ahora el que les habla Han pasado tres años para que el Papa Francisco diga Bolivia tendrá su cardenal Exacto Nos sentíamos un poco olvidados por el Papa porque falleció nuestro anterior cardenal Y ahora nos da esta gran noticia de una persona que siempre ha estado con el pueblo Con la gente más pobre Y que le ha tocado vivir lo que es la pobreza Monseñor Exactamente, yo sé que es el hambre, el frío, el sufrimiento, el trabajo Y sí, en mi ordenación dije a mis hermanos campesinos, mineros Y yo sé todo esto y por eso seré un servidor de ustedes Y así lo he cumplido porque hasta ahora, a pesar de que voy a ser cardenal Voy a vivir siempre en una simplicidad, en una sencillez Y sobre todo también con humildad Lo que acaba de decir es muy importante porque nos habla de sencillez Nos habla de humildad Pero su vida en estos dos días cambió de repente Demasiado una sorpresa increíble Porque yo nunca pensaba llegar a ser cardenal Ni mucho menos no acepté el anuncio, el nombramiento No creía y todavía no estoy tan convencido ¿No se da cuenta que ahora es toda una personalidad donde usted va? Exactamente, con todos estos recibimientos, canales por aquí, por allá Una verdadera bendición del Señor Lo siento muy emocionado Así es Al hablar de lo que es usted, de cómo ha cambiado su vida Me imagino como ser humano debe ser también algo difícil de asumir Exactamente, ahora no hay más responsabilidad Fuera de lo que he hecho tantas cosas por el Señor Pero estoy tranquilo, gozoso Pero sobre todo contento al saber que todo lo que he hecho Tiene una compensación en este nombramiento Que no lo esperaba, por supuesto Que además, como bien lo decía usted, conlleva una responsabilidad muy grande Usted es la cabeza de la Iglesia Católica en nuestro país Cuando el Papa Francisco quiera saber algo de Bolivia Será a nuestro cardenal que se va a dirigir para conocer algo de Bolivia De alguna inquietud Y usted tendrá que estar pendiente de todo eso Exactamente Plenas y alegrías de nuestra patria, de nuestros hermanos Para informarle al Santo Padre Me imagino que también ahora se está preparando para viajar justamente al Vaticano Porque se viene una celebración muy importante Donde usted va a recibir los signos cardenalicios Exactamente Viajaré el 25 de junio El acto va a ser el 29 de junio Fiesta de San Pedro, San Pablo Los pilares o apóstoles de nuestra Iglesia Católica Y habrá, me imagino, un encuentro con el Papa en privado También, tanto en privado, pero también público Porque al fin y al cabo, 14 cardenals o 15 somos Los que van a recibir los signos Sí, y dentro de ellos hay este humilde boliviano Humilde, pero nosotros orgullosos De verdad, de que una persona tan cerca a las necesidades de nuestra gente A nuestra realidad, pueda hablar con el Papa Francisco ¿Qué le va a decir al Papa? Bueno, agradecerle ante todo a Dios Y en segundo lugar al Santo Padre Por el nombramiento, como digo Quizás no soy la persona digna Pero Dios tiene sus razones Que nuestra pobre mente ignora ¿Cómo lo recibirá él? Grandes amigos Se conocen muy bien Mucho Porque en Buenos Aires, cuando era cardenal él Yo le conocí Él conoce mucho sobre las necesidades de los bolivianos en la Argentina Él ha trabajado mucho con la comunidad boliviana, ¿verdad? Exactamente, yo iba a eso Ajá A catequizar, evangelizar Entonces me tocó conocerle, hablar También hablar por la televisión, la radio En Buenos Aires Tengo entendido que cuando usted llegó Bueno, en realidad él llegó En la gira papal a Bolivia Usted tuvo un encuentro muy bonito con él, muy emotivo Sí, exactamente Yo no pensaba que el Santo Padre me iba a abrazar Y recordarme y acercarse A pesar de toda la gente que estaba allá Ahí está Esa es la fotografía Exactamente Y sabe qué, cardenal La sonrisa suya es muy parecida a la sonrisa que tiene el Santo Padre Una sonrisa muy sincera Exactamente Es un gran recuerdo de este abrazo del Santo Padre Que además le hizo una broma, creo Sí ¿Qué le dijo? Bueno, que si todavía vivía Y que se había comido gato, creo, o algo así Eso, últimamente sí ¿Ah, sí? Yo comí en mi vida gato Y me dijo, ¿habes comido gato? Sí, Santo Padre Y yo pensaba, que has muerto Y me dijo, mira cómo me nombra cardenal Imagínese Él pensaba que había muerto y lo nombra cardenal Eso ¿Qué trabajo el que le da? Eso ¿Cómo está la salud de nuestro cardenal? Porque todos los bolivianos ahora... Hace unos cinco años ya que tengo el Parkinson Que es incurable Pero con la fe en el Señor Tengo que aceptar penas Tengo que aceptar el dolor Pero también las alegrías Es nuestra vida Las oraciones del pueblo católico Será muy importante también Para la salud de nuestro cardenal A los que están viendo el canal Que me colaboren Recen para el nuevo cardenal Para que pueda servir A mis hombres Mis hermanos Usted, una persona enferma ¿Le ha tocado vivir el sistema de salud En nuestro país? Como persona de escasos recursos también ¿Usted cómo evaluaría el sistema de salud? Bueno Hay mucha gente que no tiene dinero No puede ir siempre a médicos particulares Y además las clínicas o del Estado Siempre están repletos Y falta Y yo eso quería decirle al señor presidente Que haga más hospitales Y por supuesto también colegios, escuelas Porque la educación y la salud Es fundamental en la vida de las personas En algún momento se dijo que este edificio Que es ahora la Casa Grande del Pueblo Se ha convertido en un hospital ¿A usted qué le parece esa idea? Bueno, quizás no sea tan adecuado Pero debía haber hecho eso Pero ya se ha hecho Y no creo que sea solamente su idea Porque el presidente es mi amigo también Entonces Yo creo que Va a reflexionar con su condición Que indígena como yo No coincide O sea, ¿no coincide su condición de indígena Con la Casa Grande del Pueblo? No, por supuesto Porque es una vanidad del hombre Pero no es de él No más son sus colaboradores ¿Usted cree que ha sido el entorno Que decidió? El entorno exactamente del señor presidente ¿Usted recibió alguna llamada Del presidente en estos días? Sí, él me ha felicitado Pero ha dicho sobre todo al fin Han nombrado un cardenal indígena minero Y eso es ¿Usted qué le dijo? Bueno, agradecer y me dijo Otro día hablaremos ¿No quedaron en una reunión? ¿Nada todavía? Nada todavía O yo voy a ir a visitarlo O él me la invitará ¿Pero usted va a esperar que lo inviten? ¿O usted va a plantear tal vez un encuentro Con el presidente Luego de volver del Vaticano? Veré todavía las oportunidades Pero volviendo del Vaticano Con honestidad Y respeto también De ser presidente Tengo que ir Claro que sí Ahora también irá a Potosí Me imagino Porque ayer hablábamos Con Monseñor Ricardo Centellas Y nos decía que lo van a esperar Con mucha algarabía en Potosí Seguro yo soy potosino Y vivo en las faldas del Cerro Rico Y yo amo mi tierra natal Pero también me entristece su pobreza ¿Cómo podría salir Potosí de la pobreza? ¿Por qué tantos años está en esa situación? Bueno, un departamento que ha dado todo por el todo Por el país Y ahora se siente o se sitúa Dentro de los departamentos pobres Pero hay que ver No es tan fácil decirlo Pero Dios mediante yo creo que algo va a salir La Iglesia Católica El dirigirla Porque eso es lo que va a hacer el Cardenal ahora ¿Qué rumbo va a tomar? El del contacto directo con la gente El ser más estricta ¿Cuál va a ser la línea? Lo principal es el contacto El encarnarnos con los pobres El tratar de darle esperanza a los pobres Trabajar con ellos Concientizarlos Y ojalá Todo eso se cumple Liberar un poco de todas las esclavitudes Que el hombre tiene en la vida La Iglesia Católica tiene muchos proyectos Alrededor del país En educación En salud Pero en algún momento han sentido Una asfixia por parte De incrementos salariales Dobles aguinaldos Que los han obligado Tal vez a cerrar algunos proyectos Eso no ayuda Exactamente Hay colegios privados De la Iglesia Católica Que por los decretos Que ha salido El doble aguinaldo Como acabo de decir Están Reflexionando O quieren cerrar Pero yo creo que Se va a hacer todo lo posible Que nos suceda eso Porque la educación Es la célula fundamental De la sociedad Y de nuestra Iglesia Católica Esa relación del Estado Con la Iglesia Está muy distante En este momento Con el gobierno Del presidente Evo Morales ¿Usted va a tratar de acercar Ya que usted tiene Una relación de amistad Con el primer mandatario? Exactamente Voy a tratar eso Respetando cada cual En su camino En sus deberes Y obligaciones Pero acercar Para que de verdad Venga un entendimiento mutuo Y poder trabajar juntos Por el hombre boliviano A quien nos debemos ¿Por qué cree Que se ha separado Tanto esta relación? Bueno Son las cosas De la historia De mala información Nos tratan de jerarcas Nos tratan de colonizadores Pero ese es el tiempo pasado Yo creo que en la vida Tiene sus momentos Arriba y abajo Entonces Yo pienso que Vamos a buscar Un término medio Para poder comenzar Y a creer Él si me está escuchando Le van a decir Yo tengo muchas ganas De conversar con él Bueno Una imagen de un jerarca Es una persona Con mucho dinero ¿No? Clasista Que le digan Al cardenal jerarca Creo que no entra En el marco De lo que es usted No, no, no Sería muy difícil Más que hablar Voy a dar testimonio De pobreza De cariño A los más pobres ¿Cuál sería el mensaje Primero Al presidente Evo Morales ¿Qué le diría usted En este momento Si lo estaría viendo? Bueno Saludarle ante todo Y decirle Somos amigos De la lucha Por la democracia Y que he colaborado Y ahora es tiempo De hacer un diálogo Entrar en Conversaciones Perdonándonos Si es que nos hemos ofendido Y de que trabajemos De una forma Ancomunada Por el bien De nuestra fuerza de Bolivia ¿Y qué le dice A los potosinos? Bueno Que siempre La esperanza Es lo último Que se pierde Y que de verdad Buscaremos caminos Y Dios No se va a olvidar De Potosí Puesto que es Una tierra Generosa En este último tiempo Hemos escuchado Muchas noticias De la iglesia católica Y una muy cercana Hablamos de Chile En una visita Del Papa Francisco Denuncias de abusos sexuales De abusos de poder Es más Renunciaron Los obispos de Chile Han puesto a disposición Del Papa Sus cargos Y ahora el Papa Anuncia una reunión Con las víctimas De abuso ¿Y cuál es el concepto De nuestro cardenal Sobre este tipo De delitos? Bueno Es tan difícil De juzgar Al fin y al cabo Uno se pregunta Si esas cosas Son genéticas O adquiridas Si son adquiridas Hay que Corregirlas Por supuesto Con cariño Y saber Perdonarlos Pero que no continúe eso Y que termine Y que de verdad Hagamos el servicio Que nos toca Y nos corresponde Ser testigos En todas estas cosas Por el bien Va a trabajar Va a trabajar De la mano De sus colaboradores Más cercanos Desde La Paz Ahora ¿Cuál será la sede? La Paz Se queda en La Paz Si me quedo en La Paz Tal vez estará planeando No sé Me estoy adelantando un poco Ya sabemos que va a visitar Potosí cuando vuelva Del Vaticano Pero después irá visitando Algunos departamentos también Exactamente Porque soy el cardenal de Bolivia Tengo que ir por todas partes Llevando la esperanza Pero ante todo Anunciando la buena noticia Del reino de Dios ¿Cómo vamos a recuperar A mucha gente Que se ha alejado De la iglesia? Bueno, con testimonio Y con el trato Que nos debemos a ellos Porque discriminarlos Juzgarlos Rechazarlos Y no aceptarles Lo que son Sería un problema Además que es la línea Del Papa Francisco Exactamente Que dice Hay que abrir las puertas Y ir al hombre Y anunciar El evangelio De la alegría A todos Y no quiere ver Sacerdotes en las iglesias Quiere verlos en las calles Tenemos que salir No podemos quedar En ese escritorio Usted va a ser un cardenal En las calles En el pueblo En todas partes Qué lindo Escucharlo hablar así Cardenal De verdad Bueno Es lo que falta Porque ahora El hombre O los hombres No creen ya En tanto hablar Si no hay que dar Signos de credibilidad Signos De Verdaderamente De nuestra fe La acción Es lo que cuenta Lo que uno muestra ¿Verdad? Así es Hay otro caso Que también quería Comentar con usted Porque tengo entendido Que usted estaba Planificando Visitar a la religiosa Que está siendo Procesada Por un Vercance Exacto Una agresión A una persona De la tercera edad ¿Usted ya la visitó? ¿La va a visitar? Voy a visitarle Lo más antes posible Pero con los compromisos Que tengo A veces es difícil Pero voy a visitarle Quizás mediar También si Dios Me permite Y los hombres Aceptan Es muy difícil La situación Porque todos tenemos Pequenas debilidades Y no creo que el trato De las religiosas Haya sido Con una mala intención Sino al contrario Una cosa accidental Que puede pasar A cualquiera Ahora esa no es la regla En los asilos Que están en manos De las mojitas No, no, no Más bien tenemos Que agradecer a Dios Que da una vocación A unas religiosas Que dejando su pacha Viven en la pobreza Sirviendo Cada día y noche A unos hermanos Nuestros ancianos Que no son perfectos Y no tienen Carácteres diferentes Ahora No puedo dejar De comentar este tema Se va al Vaticano Y seguramente Va a comentar Con el Papa Lo que sucederá El 14 de octubre Con la canonización De la madre Nazaria Ignacia Eso Yo creo que Tenemos que hacer Lo posible Para tener Una santa En Bolivia Como la madre Nazaria Nosotros hemos hecho Mucho seguimiento Le cuento Cardenal Desde el anuncio Hemos estado en Oruro Donde están los restos Es un lugar Muy lindo Que me imagino La iglesia Va a hacer la invitación Para que la gente Pueda acompañar Exactamente Pues queremos Un lugar Donde él esté Vistosa Y que la gente Puede llegar A los más pobres Y humildes Yo le agradezco Muchísimo Por estar con nosotros Monseñor Sabemos que tiene Estoy agradecido Por este Por esta invitación Y conocer Todo este sistema De canal Cadena A A su servicio Por favor Muchas gracias Para lo que requiera Para lo que necesite Muchas gracias Pero yo quiero pedirle Pero yo quiero pedirle Un favor muy especial Para nosotros El saber que usted Iba a llegar Era algo muy lindo Porque tuvimos La oportunidad Como medio de comunicación Como periodista De acompañar Al Papa Francisco En su vuelo papal De conocerlo De sentir esa energía Positiva Y ahora tenerlo usted En nuestro estudio Es realmente importante Gracias Y además Un pajarito me contó Que mañana es su cumpleaños Exactamente ¿Verdad? Sí ¿Cuántos años cumple? Si se puede saber 81 80 Bien vividos Bien vividos Pero con cariño A los hombres Mis hermanos Nosotros le tenemos Una sorpresa A los tres Aquí está Esta torta Gracias a Micheline Que nos la envió Dice Felicidades Cardenal La primera torta De su cumpleaños Espero Sí Porque nunca he festejado Ni nadie me ofrecido En esto veo Otra vez La mano de Dios Es una bendición Para con mi persona humilde Cardenal No puedo creer Que nunca nadie Le ha ofrecido Una torta No Claro De otras festas Pero así En mi cumpleaños No Yo no sé festejar Estoy impresionado Pero Tengo que agradecer Y aceptar El cariño Del canal Muchas gracias Por favor Quiero que sople Esta velita Con tres deseos No me los cuente Porque si no No se cumplen Eso A la una A las dos Y a las tres Eso Muy bien Felicidades Cardenal Me siento realmente honrada De ser la primera En regalarle una torta Me dice Que nunca le han regalado Yo estoy admirada De verdad Este es nuestro Cardenal Gente Del pueblo Gente Que le ha tocado Vivir hambre Que le ha tocado Trabajar desde muy pequeño Y que ahora Será la máxima autoridad De la Iglesia Católica Con el objetivo De que nosotros Los católicos Podamos seguir El camino de Dios Que muchas veces Hemos perdido Los valores Claro A veces se olvida uno El camino Pero ahí está usted Y la Iglesia Para ayudarnos A encontrar el camino De quien siempre Está pensando en nosotros Muchas gracias Lo haré Y cumpliré Lo que acabas de decir Que me parece Muy atinada Esa es la idea Gracias Cardenal Pero le voy a pedir Un pequeño favor Voy a dejar Esta torta Por acá Porque Yo había preparado Esta agüita Para bendecir Le ruego Por favor Que pueda Bendecir esta agüita Y voy a pedir A los miembros De Todo a pulmón Que se acerque Que venga Claudio También Y Rocío Para que pueda bendecir Cadena A Todo a pulmón Mi persona Priscila Y a toda la gente Que trabaja En este medio De comunicación Que lo único Que quiere hacer Es servir Al pueblo de Bolivia Gracias El agua Como sabemos Es el signo de vida Y quiero que el canal Tenga vida Largos años De servicio Pero también El agua Nos recuerda El día De nuestro bautismo Cuando Dios Nos tomó Como su hijo Y nos limpió Todos nuestros Y por eso En nombre del Señor Y como Cardenal La primera Que hago en este canal Que Dios bendiga Esta agua Como signo De la vida Y de nuestro bautismo En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Quienes van a ser Rosiadas Obtengan todas Las gracias Y bendiciones Que Dios Papá puede Otorgar A todos los hombres De buena voluntad Y que sea Para su mayor gloria En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ahora le voy A bendecir A usted La primera La bendición De Dios Papá Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ti Y permanezca Siempre Amén Vive amando Dios Cumple los consejos Del Señor De tal manera De tal manera Cuando un día Vuelva el Señor Tú puedas salir Con tu familia Al encuentro De Él Y vivas Por los siglos De los siglos Amén Que se acerquen Todos los que Por favor Pastor Rocío Señora Buenas tardes La bendición De Dios Papá Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre esta Señora Y permanezca Siempre Amén Vete en paz Que Dios Te acompañe Amén La bendición De Dios Papá Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ti Hermana Y permanezca Siempre Amén Vive amando Dios Cumple los consejos Del Señor De tal manera Cuando el Señor Un día vuelva Tú puedes salir Al encuentro Del Señor Y vivas Por los siglos De los siglos Amén La bendición De Dios Papá Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ti Hermano Y permanezca Siempre Amén Vete en paz Que Dios Te acompañe En tu servicio Al canal La bendición De Dios Papá Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ti Hermano Y permanezca Siempre Amén Vete en paz Y que Dios Te acompañe Amén La bendición De Dios Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ti Hermano Y permanezca Siempre Amén Vete en paz Y que Dios Te acompañe Amén Y que sea Siempre Testimonio De los jóvenes Pero sobre todo Del Señor Muchas gracias Cardenal Le agradezco Mucho Por estas bendiciones Por sus minutos Vamos a orar Por su salud Para que lo mantenga Muy fuerte Y por favor Llévenle el mensaje De paz Amor Y de humildad Al Papa Francisco Cuando lo vea Muchas gracias Lo haré presente Gracias Muchas gracias Con nosotros El Cardenal Boliviano Gente del Pueblo El Cardenal Del Pueblo Y de humildad 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 Gracias.